Muy buenas a todos, puede que el título de este vídeo mosquea más de uno, ya que voy a mezclar los roles de midi top, las solo lanes básicamente, y así dar por fin y quitada la, en fin, esta pequeña guía que he hecho sobre los roles, hemos hecho ya jungla, support y adcarry, así que solo quedaban estos dos, y para mí, en fin, las cuatro mil y pico partidas que llevo ya seguramente me han servido para ver que top y mid acaban siendo más o menos lo mismo y más ahora, igual si hubiera hecho esto hace un año, lo hubiera separado mucho más, pero en fin, desde que se puso de moda los AD en mid, ya todo un poco igual, y en fin, no solo, diréis, no solo en midi top, en jungla, en bot, yo he visto de todo, he visto AD, carries de jungla, he visto supports en mid, supports en top, swap de cualquier línea, cualquier línea, he visto veigar en jungla, carthus en jungla, he visto de todo, realmente no me puedes decir un campeón que no haya visto en alguna línea, los he visto todos en todas las líneas, así que al final es una cuestión de skill y de decisiones, pero sí que es verdad que hay campeones que se repiten y está lo clásico, así que vamos a intentar no salirnos mucho del tema, obviamente no va a comentar a Urgot, porque eso no lo juega ni su puta madre, pero vamos a ver, como siempre, los objetivos básicos de mid o top, que se pueden repetir, y básicamente por eso no he hecho un vídeo para cada uno, porque al, por ejemplo, es que, por ejemplo, Atrox puede ir en midi top, Zed, Talon, Swain, Kennen, y en realidad, Riven, cualquiera, cualquiera lo puedes ver en cualquier situación, y es wapeando líneas, Gangplank, lo que quieras, entonces habría sido repetir runas, repetir maestrías, repetir algunos objetos, porque va a haber ADs y APs en midi top, entonces lo vamos a intentar fusionar, pero bueno, en las líneas solitarias, va a ser un uno contra uno, normalmente, a no ser que haya un swap de líneas, entonces, tenemos bastantes responsabilidades, la primera, es intentar outplayear al otro, es decir, va a ser un uno contra uno, los counters, y las builds, y en general, el gameplay, cuenta mucho más en estas líneas que en otras, en jungla no estás contra nadie, y te pueden counterear menos fácilmente, no es un counter directo, es más indirecto, con un poquito de counter jungla, y en bot, efectivamente, te pueden counterear, la línea de bot, pero sigue siendo un counter un poquito más superficial, porque tienes que counterear a dos campeones, y muchas veces la sinergia entre esos dos campeones, si son pre-made o no, y una serie extra de factores pueden hacer que la línea, aunque esté countereada, pueda sobrevivir, pero bueno, igual que en midi top, no significa que nos countereen, y hayamos perdido automáticamente, pero tendremos un pelín más difícil, entonces, las builds en midi o en top, juegan un papel importante, según como queramos encarar nuestro matchup, tendremos que buildearnos, una cosa u otra, y según vaya la línea, según nos gankeen, ese sería un segundo objetivo importante, el control de gankeos, midi y top son líneas que en general, se van a gankear, con bastante más eficacia que en bot, que normalmente está mucho más controlada y guardeado, pero bueno, en bot se muerde unas partes curiosas también, pero bueno, el control de gankeos, saber ser gankeado, y saber eludir ganks, es una mecánica muy importante en midi y en top, ¿vale? Se guardea midi y top, hay mucha gente que pasa de eso, midi sobre todo, si se puede guardear las dos partes, y además ayudar a bot y a top con los wars en mid, está muy bien hacerlo, y en general, bueno, sabed que todas las guías adyacentes a estas que he ido haciendo, por ejemplo, el oro y objetivos, el arte del guardeo, o el split push, puede ayudar en estas otras guías, así que echarle un ojo, por ejemplo, el arte del guardeo, serviría mucho en esta guía, por ejemplo, pero bueno, tener en cuenta el uno contra uno, los gankeos, también el farm, es una competición de farm y de top muchas veces, y además, incluso en ligas altas se suele ver unas palizas en farmeo, que no son normales, y bueno, aunque no hayas matado nunca, o no hayas dominado al otro, si ya sacas 100 de farmeo, has ganado la línea completamente, entonces, farmeo, gankeos, uno contra uno, mecanics, quedaría el tema del push, o del split push, otra guía que podéis ver, son líneas que en general, mid, las torres de mid son las más importantes de todo el juego, entonces, hay que tomar decisiones, top y mid son líneas que se van a mover durante la partida, pero cómo moverse y cuándo moverse, cuándo hacer roaming, cuándo salir de la línea, cuándo ayudar a bot, son decisiones que no son fáciles de tomar, y muchas veces la gente flamea sin tener ni puta idea de cuándo merecía la pena irse para bot, para ayudar, cuando seguir a un mid, mucha gente piensa que si el mid enemigo se va de la línea a ayudar a bot, tú lo tienes que seguir, no siempre, a veces porque no lo puedes seguir, porque el tío tiene mucha más movilidad, o porque el tío sí, lo sigues y se da la vuelta y te destroza, aparte que muchas veces va a salir más rentable, petar la torre o farmear más cuando él se va, cuando él se va, si tú avisas y tus aliados no son imbéciles, y no les pueden divear, eso también es un factor, directamente el mid enemigo habrá perdido el tiempo, tú le petas la torre o farmeas más, y pierde experiencia, pierde tiempo, pierde oro, y está todo bien, entonces no hay que seguir al mid siempre que se vaya, son decisiones que serían bastante complejas de explicar, por ejemplo el top, cuándo liberar el top, si encima salimos el equipo de abajo a la izquierda para hacer dragón, el top se tiene que cruzar todo el mapa, el top es la línea más aislada en general, y moverse como top, si no tenemos teleport o un ulti global como Shen, es más bien mala idea normalmente, cruzarse todo el mapa como top no suele ser buena idea, no sé que vayamos a mid en un gang muy específico, pero es eso, todo el roaming hay que estudiarlo, hay que hacerlo cuando realmente vamos a ver que va a salir bien, si no farmear y petar torres es una mecánica crucial para mid o top, sobre todo, en fin, las torres de top siempre se van a tirar de las primeras, por experiencia, y las torres de mid son las que controlan más la acción, así que mucho ojito con eso, aparte de eso, poco más, en las team fights es que depende del campeón que tengas, entonces no te podría decir objetivos concretos de mid o top en team fights, porque depende, si eres tanque, si vas a hacer de bruiser, si vas a hacer de peller, si eres un assassin, si tienes casi una posición de AD carry, como yo que sé, una ari, que es un assassin pero está atrás y entra después, si eres un daño en zona, si jugas un kartus suicida, te vas a tirar en medio con todo y te da igual morir, si eres incluso, si eres una labor medio de support, ahora que se pone la gente con karma, o con jana mid, o cualquier mierda de esas, que acabas protegiendo al carry, y tocando los huevos, no, mids que tocan más los huevos que otra cosa, es difícil darte una función clave en una team fight, porque claro, al hacer esta guía fusionada, pero aunque no la hiciera fusionada, hay muchas clases de mid y muchas clases de top, entonces depende del campeón, de lo que quieras hacer con él, y seguir una lógica y unas ideas, porque no hay nada como AD carry, que es todo muy, casi siempre lo mismo, en este caso, eso depende del campeón, y de, no solo del campeón, porque joder, puedes jugar nasus de tanque, nasus de bruiser, o nasus de peler, es que, es eso, incluso no depende del campeón, depende de como quieras jugar tú, pero bueno, dicho esto, estos serían los objetivos, vamos a pasar, rápidamente, sin enrollarnos demasiado, con runas y demás, bueno, pues vamos a intentar, cubrir más o menos, el apartado de runas, maestrías y demás, pero como ya he dicho antes, va a ser muy difícil, porque siempre habrá un tío que me diga, hey pues, en mid puede ir real, o Caitlyn o Tristana, y entonces tienen otras maestrías, ya lo sé, pero es que no puedo comentar, todos los campeones, ya te he dicho que en medium top, he visto cualquier campeón, entonces vamos a intentar centrarnos, en lo más básico, entonces, las runas son muy básicas, por ejemplo, esto sería una página de runas, por ejemplo, para Renekton, o para Darius, ¿vale? Sería, daño de ataque, daño de ataque en marcas también, en indecencias, armor, esta es una, esta es creo que, la, probablemente la runa más abusada, de todo el juego, todo el mundo lleva armor, en todas las líneas, es impresionante, bueno, y más de lo mismo aquí, Magic Resist, variantes que podemos tener con esto, queremos ser Renekton, o Darius, o un top AD, o incluso, un Zed, un Talon en mid, ¿vale? Podemos cambiar, el daño de ataque, por penetración de armadura, que ya os he dicho que, entre daño de ataque, y penetración de armadura, siempre hay un, un vacío legal, depende de, lo que quieras hacer, y como te vayas a buildear, pero, básicamente, el resultado es, es parecido, o el mismo, luego, en el armor, realmente, para, 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 ADS, no he visto, realmente, una runa diferente, a armor, como no te quieras meter, armor por nivel, si eres un malpite, un Shen, y, vas más para el late, yo creo que armor, sería, para todos los ADS, en top y en mid, sería algo, básico, porque necesitamos aguantar, vamos a, comernos palos de los minions, y, en fin, incluso palos de, de un AP, hay APs que empiezan, con un poquito de dependación de armadura, eh, para meter ataques básicos más fuertes, así que el armor, yo no la tocaría, eh, con APs, nos, hay APs que se hacen un poquito de aline, y se meten, eh, AP en, en las amarillas, pero bueno, vamos a intentar dividir, en AD y AP, así que esto sería para AD, ya te digo, eh, puede cambiar esto, eh, en penetración de armadura, esto yo creo que se va a quedar siempre así, y aquí más de lo mismo, eh, Magic Readerie siempre va a ser una, 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 eh, útil, para todo, eh, tipo de campeón, se podría reemplazar, por ejemplo, por, eh, Magic Readerie que escala, pero también se pueden ver cosillas más, eh, innovadoras, como, enfriamientos y demás, pero, tampoco, tampoco vamos a ver mucho más, que, que te digo también, AD es más tirando a tanque, o AD es, eh, o, o perdón, o tanques AP, por ejemplo, con Malpite, esta es una runa, una página de runas que no suelo pillar con Malpite, por ejemplo, eh, paso un poquito de todo lo que es AD o AP, no quiero AP o AD con Malpite, además la armadura va a hacer que la E dañe más, eso es una página de runas un poquito personal, pero bueno, aquí nos pegamos penetración mágica con Malpite, Almor que escala, y Magic Readerie que escala, eh, tirando Palate, porque en realidad la fase de líneas de Malpite, eh, no suelo tener problemas con ninguna de las dos, así que, en fin, además que lo uso para counterear, básicamente, a, a AD, nunca lo voy a jugar contra, contra PES a Malpite, sería otro ejemplo, vale, pero en general, eh, si queremos ser Irelia, queremos, ya te digo, Darius, eh, Riven, incluso, esto es muy genérico, en las rojas, daño, y en el resto un poquito de defensa, sin, sin muchas más variables, vale, entonces, ¿cómo sería esto para un mid, o un AP, eh, en top? Pues sería, básicamente lo mismo, aunque cueste decirlo, pero, quizá muchos me vayan a pegar, por esta guía, pero, en serio, es que, esto lo lleva el 90% de la peña, cambiando a lo mejor, que escala o que no escala, y alguna gilipollez más, pero, pero poco más, sería entonces, para PES, poder de habilidad en quinta esencias, es básicamente lo contrario, que con AD, quitas esto, y pones, obviamente, AP en las marcas, también, o penetración mágica, ya te digo que es, que es lo mismo, aquí, de hecho, no tenemos, no hemos comprado, runas de AP, así que nos ponemos, bueno, estamos poniendo penetración de, nos ponemos penetración mágica, por ejemplo, y, aquí viene, las variables, entonces, puede ser, que veamos, tranquilamente, esto es posible, que veamos, una ARI, por ejemplo, que lleve armadura y resistencia mágica, es sólido, es bueno, hay muchos APs que llevan esta combinación, pero, podemos encontrarnos con cosas un poquito más, interesantes, o sutiles, podemos tener aquí, en las amarillas, AP que escala, por si queremos hacer una lean, o incluso AP fijo, hay gente que lleva, AP, 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 y AP en todo, y, a lean, totalmente, ¿no? Es una opción, Magic Risk, se suele ver muchísimo en mid, básicamente, porque te vas a enfrentar normalmente, a otro AP, a no ser que, que haya elegido el otro un CED, o algo parecido, o un Atrox, que está, el puto Atrox, fuertísimo, pero, por ejemplo, yo que sé, tengo aquí una página de caster, que, esto básicamente me lo compré, estas dos páginas de runas, cuando estaban 2x1, y, bueno, pues las he usado ahora un poquito, pero, siempre que pueda, comprar páginas de runas 2x1, why not? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos otra cosa, ¿no? Como he dicho, AP y penetración, pero aquí, por ejemplo, con, con Kartus, me pilla poder de habilidad por nivel, ya que, me fijo más en el late, con este tipo de campeones, y aquí una combinación, de Magic Resist, y poder de habilidad por nivel, ¿vale? Son opciones, es decir, todo el AP que nos podamos pillar, va a ser bueno, siempre, que tengamos en cuenta, en nuestro estilo de juego, y como queremos, jugar la partida en general, pero, ya te digo, muy básico, y muy normal, que veamos, Magic Resist, así casi siempre, y aquí, o Armor, o algún tipo de, de AP, pocas veces he visto yo, aunque sigue viendo, algo de maná, regemación de maná, o enfriamientos, pero, la gente suele, tender por, tío, prefiero ser sólido, prefiero estar safe, en early, tener una fase en líneas buena, que no me dañen mucho, y apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, va, va por gustos, y depende mucho del campeón, y a lo mejor, vosotros que maneáis campeones, un poquito más raros, o simplemente queréis haceros otra combinación de runas, es completamente posible, que encontréis en internet, mil y una páginas de runas diferentes, para cada campeón, y cada partida, yo esto, principalmente, tengo que decirte, que esta combinación, mismamente, se la he visto, a una, por ejemplo, esto lo lleva, una ari, de diamante 1, que le he visto el perfil, y juega con esto, por ejemplo, ¿vale? Así que tampoco hay que comerse mucho la cabeza, en ese aspecto, son runas sólidas, se busca la solidez, más que otra cosa, así que bueno, vamos a pasar pues, por ejemplo, con las maestrías, los guardamos, why not? Por ejemplo, aquí, una vez más, lo he tenido que hacer por ejemplos, ¿vale? y vosotros, ya después, como, hacéis, las demás páginas, de maestrías, comparándolas, básicamente, por ejemplo, con Renekton, aunque podría ser con Renekton, o con cualquier, cualquier, AD, top, que se tanquee un poquito, 921, es lo que más vamos a ver, para ese tipo de campeones tanque, ¿vale? Pero vamos, sin lugar a dudas, entonces, vamos a ver, la página de runas, perdón, de maestrías, va sola en este caso, es muy difícil equivocarse aquí, somos AD, y queremos tanquear, somos Dario, somos Renekton, o somos Vielia, aunque bueno, todos esos campeones pueden también tener 21, 9, pero yo los prefiero jugar de tanque, al menos, no les interesa la velocidad de ataque, enfriamiento para el prender, más daño, y llegar al experto en armas, siempre se hace lo mismo, ¿vale? Si somos por el contrario malpite, o somos ZAC, ¿vale? Somos tanques, y queremos hacer de AP, pues, no hace falta ser un genio, para saber, que vamos a hacer justo lo que está al lado, ¿vale? No, no, no es tan difícil, entonces, luego, en la página de defensa, esto obviamente, una vez más, es que yo ya estoy acostumbrado, y va, básicamente, solo esto, no entiendo cómo hay gente que puede preguntar maestrías, o cómo puede no tener claro, yo creo que están hechas pa' tontos, es decir, siempre es lo mismo, y con detallitos que dependen del estilo, alguien que diga, pues esto es una mierda, yo prefiero pillarme esto o esto, es que da igual, al fin y al cabo, no vas a ganar por tener esto o esto, son cosas que a lo mejor juegan un 0,5% en la partida, ¿vale? Entonces, bueno, cicatrices de veterano, y esto es obligatorio, y punto, nadie, nadie, la faz de la tierra se va a pillar perseverancia antes que esto, ¿vale? Y si lo hace, está loquísimo, eso sí que es una cosa que no hay que hacer, y punto. Y luego, dependiendo contra quién nos vayas a enfrentar, más armadura, más magic resisto. Y bueno, aquí tenemos opciones, como siempre depende del equipo, va a tener muchas ralentizaciones y tal, nos pillamos más de esto, que en nuestra build vamos a, no vamos a pillarnos mucho de esto, porque esto aumenta en un 2%, toda la bonificación, de armadura y resistencia mágica, ¿no? Entonces no nos vamos a pillar mucho, mucho de esto, vamos a ir más a cosas de warmog y tal, pues nos pillamos de esto, por ejemplo. Aquí, bueno, esta maestría la verdad es que se ve casi siempre, el block es muy bueno, en Tean Fights, sabes que te van a venir muchos palos, o incluso en fase de líneas también, y esto se nota muchísimo al final. Luego, aquí hay un vacío legal de la hostia, entre el defensor, buenas manos y armadura reforzada, la gente suele optar por el defensor, en Tean Fights, pues eso, son 5 puntitos más, en cada una que no está mal, esta sería la que menos se ve, pero sí que es verdad que se ve algo de armadura reforzada. Y bueno, para llegar a guardia de honor, indispensable, esto sería para ADES o APS tanque, cambiaría esta ramita, y sería 9-21, tal cual, pudiendo cambiar, como siempre, como ya he dicho en pasadas guías, un poquito aquí, según contra equipo nos vayamos a aumentar, ¿vale? Básicamente no se usa utilidad en estos campeones, en tanque no se verá nunca, yo que sé, 0-21-9, no se vea, básicamente, yo, vamos, no lo veo mucho, es joderse un poquito la fase de líneas, porque no tienes nada de presencia, pero, pero hey, que a lo mejor algún colgado lo hace, no te digo yo que no, sería esto también, yo que sé, para Shen, aunque Shen optaría casi más, aunque la, aunque tenga cosillas de AP, optaría casi seguro por el daño, daño físico, ¿vale? Luego, por ejemplo, otro ejemplo de Ari, estos son campeones que, yo no los estoy jugando ahora mismo, por ejemplo, ahora tengo una página aquí de Zed, pero esto no lo juego yo, ¿vale? De momento. Entonces, para Ari, por ejemplo, sería, para Asassins, o para campeones que van a, no van a tanquear, ¿vale? Sería obviamente 21-9, la combinación, y, esto, creo que vale para todos los APs, del juego, tío. Tal cual te lo digo, o sea, con Carthus me voy a pillar esto, con Oriana me voy a pillar esto, no me puedo imaginar un campeón de AP que no me vaya a pillar esto. Es decir, es irse por toda la rama de AP, pillarse dos puntitos en velocidad de ataque para farmear mejor y tal, algunos puede, vale, puede que se pille en carnicero para farmear mejor, es lo único que veo que puede cambiar, pero luego es, es que, tiene que ser esto, tiene que ser así, en la rama de ataque, y no hay más opciones. Verás a lo mejor, mira, voy sacando cosillas, verás a lo mejor que alguna AP se pilla estragos, vale, para hacer hits de auto-attack, un poquito más, más tochos, vale, pero, pero lo dudo bastante, lo dudo bastante, muy general esta, vale, y luego obviamente aquí, dependiendo si nos vamos a enfrentar a una de una AP, cambiamos esto, y llegamos a cicatrizos de dano, esto es, eh, lo más básico que pueda haber, vale, pero, he de decir, que sí que he visto pros, que, optan por un 21-09, y, se pillan, mana, se pillan, se pillan, se pillan normalmente, se suelen pillar esto, la verdad, eh, o esto, el destello siempre está bien, y luego, optan por más mana, y, me falta un puntito, que efectivamente se lo pillan aquí, vale, esto sería, curiosamente, lo que he visto que llevaba una ARI también, diamante 1, que optaba por esto, los buffos, los azules te duran más, tendrás mucho más, mucho más sustain en mana, y, eh, estas dos, que siempre son útiles, quitándolo del tanque, puede ser una opción, eh, no te digo yo que no, de hecho, si, es decir, si, si nuestro estilo de juego va a ser, muy spammer, y muy, centrado en el mana, ¿por qué no, no? Pero vamos, te digo yo a, que el 70% de la gente va a llevar lo otro, vale, y finalmente, pues lo que nos quedaría, sería un campeón como Zed, vale, que va a tirar más, para el 21, 9, obviamente, y que una vez más, se completa, básicamente solo, con la diferencia que, por ejemplo, aquí, faltaría, por ejemplo, sacrificaríamos un puntito, aquí o aquí, lo meteríamos aquí, vale, eh, si probablemente, sea lo correcto, eh, pero bueno, quitando esto, bajamos por aquí, nos pillamos estragos, seguimos bajando, ignoramos esto, que esto es básicamente para, 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 AD carries, o, eh, tops muy, eh, alineros, en plan, Trindamere, G o Gangplank, que van a usar críticos, pero, en general, no vas a ver a, a un Zed o a un Darius, haciendo críticos, vale, entonces, ignoramos estas dos, seguimos bajando hasta ejecutor, y básicamente, vamos, se adivina, se adivina esta, esta página de maestrías, cualquiera la puede hacer, también, hay gente que sigue optando por carnicero, es una opción que, la ves o no la ves, es decir, es opcional, la gente, pues, si quiere farmear un pelín mejor, pues se la pide, y, en la rama de defensa, más de lo mismo, siento que me estoy repitiendo, pero vamos, eh, cambiar estas dos, según el matchup, y llegar a CK Terano, obligatoriamente, y poco más, esas, esas, esos tres personajes, serían los que, en los que yo iría trabajando, y en según, según lo que queramos, vamos cambiando, pero vamos, eh, muchos campeones van a tener runas, o maestrías similares a estas, vale, y finalmente, si no me dejo nada, vamos a objetos, y aquí una vez más, eh, casi pongo todos los objetos del juego, porque, una vez más, es muy variable, todo esto, pero en fin, lo hemos dividido en mid, barra AP, porque luego veremos que, por ejemplo, aquí no hay objetos para un Zed, o un Talon, vale, entonces, luego veremos aquí objetos, para esos campeones, que podrían ir en mid, pero básicamente, no olvidaros de la palabra mid, verlo como AP, y AD, o tanque, vale, entonces, para un AP, que pueda ir top o mid, se ve en Kennen, se ve en Swain, en top también, que juega en AP, también se ve en Kennen, AD, pero bueno, ya te digo que, yo he visto de todo, eh, pues bien, la salida, se está jugando el Doran, obviamente, con un par de potas, eh, se está jugando combinaciones, de, guardián de visión, eh, con botas, o alguna pota, o guardián de visión y anillo, aunque es lo más raro, hay gente que sigue pillando, elixir de fortaleza, eh, casi añado el frasco cristalino, aunque para mí está muy fuera del meta ya, pero sigo viendo gente, que se lo pilla, muy poquita, pero se hace una combinación de frasco cristalino, y, un guardo, algo de eso, y una pota, creo que te da la pasta, en fin, normalmente vamos a ver anillo de Doran, o botas y cuatro potas, vale, ahora mismo es, es lo que se lleva, lo más común, lo más simple, para no rayarse mucho, pero, hay de todo, incluso he visto elixir de brillantez, aunque eso me parece ya muy, muy friki, eh, y poco más, la verdad es que, a no ser que se pillen, un poquito de, de regeneración, de, que empiecen con ya, un cristal de maná de estos, esto lo he visto a veces, una moneta de las hadas, y una combinación de wars y potas, es más bien raro, vamos a centrarnos, y vamos a dejarlo así, después, básicamente, he dividido aquí los bloques, en ítems situacionales, o para cierto tipo de campeones, y, ítems que va a llevar casi, alguna vez, todos los APs, vale, entonces, botas de hechicero, más clásico imposible, todos los APs, van a, terminar llevando estas, a no ser, que, por ejemplo, pues, tengamos muchos problemas, eh, contra el CC, y nos tengamos que pillar mercurio, con algún tanque, en plan malpite, que también es AP, o algún, algún personaje, más tirando a lo especial, eh, pero vamos, malpite incluso, se podría pillar, las botas de, de Tabby, vale, pero generalmente, para qué, para qué engañaros, botas de hechicero, sí o sí, algún iluminado, se pilla, las de reducción de enfriamiento, las de reducción de enfriamiento, pero, pero no suele ser lo, lo común, vale, luego, si estamos contra una de, una de muy tocho, eh, esto, para luego, grepear la azonia, hay mucha gente que se lo rushea, hay mucha gente que para, eh, mantener una, un dominio de línea, y un dominio en el oro, por cierto, se pilla el pico de la suerte de Kage, que luego, puedo grepear o no, lo terminan vendiendo, en late, normalmente, pero, creo que te puedes ver Twisted Fage, con sombras gemelas, por ejemplo, o con, bueno, Morello, y esto, la verdad es que lo veo más bien tirando a poco, pero es una opción, luego, assassins, como Veigar, Ari, jugada de esa manera, se pueden rushear la tenaza de muerteña, perfectamente, incluso, bueno, muchos campeones se la pueden rushear en mil, para tener ese, ese, ese burst impresionante, Annie también, en fin, no, no estamos aquí para decir todos los APs, luego, opción clásica, donde las hay a vara de edades, para una línea relajadita, con Rize, con Kartus, tranquilamente, aunque, bueno, primero de nada, con Kartus y con esa clase de campeones, más tirando a late, y a, AFK Farm, vamos a pillarnos la lágrima de la diosa, cuanto antes, para ir teniéndola, vale, eh, aquí sería, incluso, aquí, antes de las botas, incluso, lágrima de la diosa, importantísimo, y luego, hay mucha gente que sigue pillando la vara de edades, porque, en fin, da vida, mana, AP, es sólida, tiene una línea más sólida, vale, luego, si tenemos problemas, pero a la vez queremos seguir siendo una amenaza, cetro avisado, hay algunas Aries que se lo siguen pillando, por ejemplo, seremos más resistentes, y encima, le dañaremos más a él, así que perfecto, luego, Nidalee, ver una Nidalee, rusheándose, gorra, gorra mortal de Rabadon, es un clásico, vale, incluso otros campeones, pom, de primer objeto, Rabadon, perfecto, pero bueno, en general, es un ítem que, va a llevar el 100% de los APs, vale, entonces, bueno, te lo hagas al principio o no, lo vas a llevar sí o sí, bueno, esto sería el upgrade de esto, Grial, lo podría casi poner en un objeto situacional, pero bueno, hay muchos APs que lo tienen como, como un core, y no lo entiendo del todo, pero, había que ponerlo, porque lo veo bastante, y en fin, lo mismo, sustain en línea, no se nos acaba el mana, estamos más resistentes, y cuando está un crepeado, pues, la verdad es que es bastante bueno, el ítem final, lo veo un poco caro, pero te da, una solidez bastante importante, y las, tanto la pasiva, como, como la, bueno, son dos pasivas en línea, fuente de mana, me parecen bastante buenas, pero bueno, quizás es que se pasa de mana, es para ciertos campeones, concretos, bastón del vacío, un poquito más de resistencia, de, wow, de, de penetración, aunque ahora me estoy fijando, que no es penetración, exactamente, que es, no es penetración, es, ignora un 35% de la resistencia mágica, se aplica antes, que la penetración mágica, vale, es una especie de penetración, pero no es lo mismo, vale, cuidado con eso, y finalmente, el bastón de la arcángel, que sería básicamente, el upgrade, clásico de esto, tampoco hay mucho que añadir, en ese aspecto, un ítem bestial, para los campeones, que, stackean muchas, muchas cargas con esto, como siempre yo, eh, menciona, Kartus, pero bueno, se lo acaba pillando, al final todo Kiski, ¿sabes? se lo acaba pillando Luke, se lo acaba pillando Swain, se lo acaba pillando, cualquier campeón, porque es un ítem muy bueno, para AP, y te da una cantidad, en endgame, de, de mana y de AP, que es absurda, un ítem, muy bueno, y luego aquí, he puesto un pupurri, de cosas que se pueden ver, pero que no son lo más común, tuve que añadir esto, perdición del liche, y diante de Nashor, al haber jugado a Kyle, lo tengo que decir, vale, Kyle, Diana, Teemo, serían los campeones, a priori, que se, eh, tu es el Z también, perdición del liche, bueno, perdición del liche, en verdad, se acaba pillando más de lo que parece, con Sion y tal, sí, sí, ojo con perdición del liche, diante de Nashor, ya es un poquito más raro, pero sí, son tipos de campeón, que, van a, van a querer llevar estos ítems, vale, con el brillo y tal, Feath, obviamente, se me olvidaba, el gran pescado, se va a pillar perdición del liche, bastantes veces, sombras gemelas, si nos hemos hecho pico, eh, Morello, no lo veo casi nunca, es muy situacional este ítem, pero vamos, eh, la mosca, vale, espíritu, sí, por eso te digo que no veo casi este ítem, porque prefieren prácticamente hacerse este, bueno, tengo que hacer un corte, porque me ha sonado el teléfono, no me acuerdo que estaba diciendo, supongo que algo de esto, que sí, que básicamente no se ve la voluntad de los antiguos, casi veo más esto, eh, ahora menos, quizás, pero si alguien quiere succión de hechizo, se acaba pillando de esto, no me preguntéis por qué, supongo que simplemente el objeto es más barato, y, y, quizás te aporta más, y le mola más a la gente, tener estas, estas pasivas, la verdad es que, no lo veo mal, del todo, finalmente luego, esto lo he puesto, pero, de milagro, eh, sablepistola headtech, no se lo pilla, ni mi abuela, eh, es que llevo sin ver este ítem en juego, quizás, eh, yo que sé, eh, fácilmente, no sé, te diría, estaba a punto de decir una burrada, pero vamos, eh, algún colgazo lo pillará todavía, en los bajos a lo mejor y tal, no veo realmente a quién le puede interesar mucho este ítem, a Katarina, o a Jax, o a alguna mierda de esas, pero, es carísimo, eh, no compensa al final, demasiado, no lo veo, este ítem, para nada, pero bueno, luego, este casi lo pongo aquí, estos dos, casi los pongo aquí arriba, bueno, estos cuatro en realidad, porque, eh, Warden Angel, casi siempre va a ser, eh, algo fijo, para esa clase de campeones, en general, es algo fijo, para todo el mundo, que no sea support, porque al final, vas a querer tener esto, para revivir, en late, vale, pero bueno, hablando del tormento de Liandry, qué decirte, eh, se ve, se ve, se ve en, en, digamos, en tanques AP, como Zack, se puede ver en Victor, se puede ver en Swayne, alguno se lo pilla, en Relay, se puede ver en Carthus, en, 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 en diferentes campeones, en realidad, pero por ejemplo, no veremos un Assassin, en plan Annie con máscara, no le pega, es, son APs que hagan daño constante, pero tampoco, es que es un, objeto un poquito delicado, por ejemplo, para Teemo, le puede venir bien, pero, si piensas, hostia, una Oriana con esto, mmm, no, no le va, a no ser que, se, nos estemos enfrentando, a un equipo que tenga mucha vida, para aprovechar, eh, del todo la, la pasiva, no, es un objeto que, lo van a llevar unos cuantos campeones, que les va bien, o se enfrentan a un campeón muy tanque, y esto, más de lo mismo, campeones que vayan a spamear habilidades, y que necesiten, de alguna manera, eh, CC extra, o, eh, simplemente quieran, por tocar los huevos, ralentiar un poquito más, Mordekaiser con esto, podría verse, pero, pero ya te digo, no es lo más normal, simplemente es un, un, una opción más, para, para ciertas situaciones, y bueno, ya, ya te he dicho, en endgame, si hay mucha mierda, de, de AP, es una opción, pillarse el velo, y esto casi siempre, lo vamos a tener, lo vamos a acabar teniendo, por, por su eficacia en late, finalmente ya, para terminar, eh, que ya te digo, que esto es, bastante, lógico para mi, pero, tela, y cinco potas, sigue siendo una salida, bastante abusada, o tela, ward, y tres potas, se suele ver, o, elixir de fortaleza, hay una combinación, eso si que se suele ver, bastante más en top, para tener un ward, en early, muy importante, y tener, esa ventajilla, eh, que esta pota, la verdad, es que, la vida que te da, y el ataque en early, se nota muchísimo, ves una rib, una irelia, un jazz con esto, te cagas en su puta madre, también se suele ver, pero aún ha salido, un poquito más agresiva, espada de Doran, y, de relax, con malpite, por ejemplo, escudo de Doran, y una pota, se podría ver, o, eh, con otros campeones tanques, de hecho, se me olvidaba mencionar, Sinjet, un campeón tanque, AP, que le va a gustar, bastante, el tormento, tanto el tormento, como, el cetro, de rey light, así que, cuidado, con Sinjet, Sinjet me parece, un campeón, campeón más hijo de puta, del juego, con diferencia, eh, y luego, el tanqueo, por excelencia, de todo el mundo, capa de fuego solar, clásico, con cualquier tanque, incluso, aunque lo juegues, un poquito más a E, Darius, puede acabar con esto, Irelia, puede acabar con esto, Malpite, va a acabar con esto, Nasus, puede llevar esto, el ítem más abusado, de tanque, probablemente en top, sea este, el segundo, probablemente sea Randuin, contra, 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 cualquier tipo de AD, es un objeto que hay que tener, vale, luego, corazón de hielo, se está viendo cada vez menos, pero bueno, sigue siendo una opción, muy válida, si el otro tiene mucho, ataque speed, contra, en fin, contra cualquier tipo de, colgado, con Jax, Irelia, o, Trindamere, o G, que tenga que atacar muy rápido, el campeón, pillarse esto, le va a tocar mucho a las pelotas, esto sería un objeto para, situacional, para Nasus, quizás, por ejemplo, que lo estoy jugando ahora también, un poquito en top, cuando no me deja en jungla, que de hecho, he tenido aquí, estoy en platino 1, la verdad es que con el que Aston, he dejado un poquito de jugar, he dejado hasta todo el lado, pero he tenido dos promociones, ya diamante, y las he palmaro a las dos, todavía me queda tiempo, pero es un puto coñazo esto, de subir, encima me dan cuatro puntos, y en fin, un desastre, pero bueno, estábamos aquí, en los objetos, ¿qué te estaba diciendo? sí, pues eso, situacional, para unos cuantos elegidos, el guantelete de hielo, no es lo más normal, pero se puede ver, te da armor, te da el brillo, y te da esa maravillosa aura de hielo, que me cago en todo, eh, random ya te digo, vida, armor, pasiva buena, activa buena, perdón, why not, solari, solari, ojo, si somos Shen, somos un Nasus, somos, incluso un Zack, nuestro jungler, no se lo va a pillar, y nuestro support, no se lo va a pillar, que bueno, los support, ya pasan de pillar solaris, directamente, y los junglers, cada vez más, nos pillamos solaris, si queremos, y podemos, es un ítem, que tiene que tener el equipo, de todas formas, sí o sí, alguien lo tiene que tener del equipo, así que, nos lo podemos pillar, tranquilamente, con un top, de esas características, con un tanque, War Mog, en late, se puede ver, nadie se va a rushear, este ítem, pero es un ítem, que se ha dejado de ver un poquito, pero, puede seguir estando ahí, y lo mismo que antes, Wired Angel, y velo, situacionales, dependiendo, finalmente, pues eso, he puesto aquí, una ligera, un ligero añadido, para los, tops, que son AP, que pueden ser, Zack Malf, o Singed, o, en fin, cualquier AP, que se vaya para allá, le vamos a poder ver, o Teemo, en fin, pero Teemo no es tanque, bueno, en fin, ya lo entendéis, Grial, podemos Piano Grial, con Malpite, en cualquier momento, puede caer un sombrero de Bansky, de Rabadón, perdón, para cualquiera, Tormento de Leandry, va también bastante bien, con esa clase de campeones, Relae, y Abyssal, lo mismo, son cosas que ya he dicho, de todas formas antes, es un poco diferente, pero vamos, en la esencia, es lo mismo, y finalmente, tendríamos, eh, los ítems agresivos, para ADS, de Aline, ADS, Boost, ADS, eh, Bruiser, por ejemplo, no es del todo raro, verse, cualquier, cualquier campeón, este ítem, también sería para tanques, Darius, Irelia y tal, Cuchilla Negra, da vida, da sustain en línea, te va a hacer dañar más, pero, no, no es algo que se pueda pillar, que se quiera pillar, por ejemplo, un Zed, un Zed va a optar más, por hoja de rearruinado, últimas palabras, o sanguinaria incluso, vale, es un ítem, que está ahí en medio, añade un poquito de las dos, eh, y también la, la, bueno, la ventaja de armadura, y la pasiva de, que reduce la armadura, quizás sea para, una línea un poquito especial, en la que queremos, realmente, quitarle la ventaja de armadura, a un malpite, o a alguien que, que vaya, que vaya a stackear mucho eso, pero bueno, un ítem que a mí, personalmente, me gusta bastante, para esa clase de, de, de Hades, en top, luego, la hoja del rey arruinado, pues sí, te hace, te hace ser, una, una bestia parda, en uno contra uno, vale, mmm, es muy difícil ganar a alguien, eh, a melee, que tiene esto, porque tiene más ataque speed, cada ataque, cura vida, y tiene más ataque, de por sí, además, que tiene la activa, que te roba vida, y se dañada el mismo, te quita velocidad de movimiento, en fin, no puedes huir, no puedes enfrentar a él, eh, eh, una, un grano en el culo, además, la otra pasiva que tiene, los ataques básicos, infligen al over, un 5% de la vía actual, del objetivo, como daño físico adicional, contra tanques, más de lo mismo, es mucho daño, mucho daño, a la vez, y, y es peligroso este ítem, para algunos campeones, luego, Trinidad, el ítem más caro del juego, eh, y el que más, eh, stats tiene, obviamente, campeones que pueden llevar esto, pues, yo últimamente he visto que la gente lo está volviendo loco con este ítem, y se lo pide Tokis, que he visto Shen con Trinidad, y petándolo, la verdad, Nasus también le viene muy bien, en fin, cualquiera que vaya a aprovechar el brillo, que te da, y las características más o menos, eh, pues, ¿por qué no, no? Es que es un ítem muy completo, realmente, eh, lo han nerfeado para, para, AD carries, un poquito, pero se lo siguen pillando, la verdad es que no se rayan, lo más mínimo, y en general el ítem es, es bastante tocho, no, no me lo rushearía yo, pero, como mid, endgame, si tienes pasta, es el ítem que, más pasta cuesta, y más vas a aprovechar, en realidad, luego sanguinaria, se puede ver con Trinidad Mere, se puede ver con Zed, más agresivo, se puede ver con, una serie, de campeones, es poco común, hay que decir, pero bueno, si va a dar una de carry en midi y eso, también se puede terminar viendo, aunque, nada, unos cuantos, no hay muchos top, o muchos mid ADs, que se pillen esto, eh, usualmente, pero vamos, había que comentarlo, por fin, Hidra Voraz, el upgrade, el Tiamat, este ítem, lo estoy viendo menos ahora, pero, bueno, ha sido el ítem más abusado, con diferencia, desde hace un tiempo, lo lleva Tokiski, lo lleva Enlissin, lo lleva Renekton, lo lleva Darius, lo lleva, es que lo puede llevar, quien quiera, en realidad, y le va a salir bien, porque es que, te hace farmear, gratis, eh, la, la activa, y la pasiva, en general, todo lo que te añade este ítem, es brutal, eh, el robo de vida de regeneración, para sustain en línea, en fin, rushearse esto, me parecería una opción totalmente viable, con cualquier campeón que sea de así, de pegar un poquito, contra Indamere incluso, da igual, eh, nos lo pillaríamos, últimas palabras, ya te he dicho, es para Bruiser, para assassins como Zed, que lo que quieren es matar del combo, y punto, vale, también, para una línea que la queremos es no walear un poquito, con Riven, o con, o con Darius, pero bueno, Riven también, yo lo considero un assassín, eh, booster de la hostia, no hay Riven tanque ahora mismo, o muy poquitas, luego, Malmortius, más de lo mismo, hay que comentarlo, si nos aumentamos a una P, eh, este ítem como segunda o primera opción, nos va, nos va a dar sustain, nos va a dar una potencia en línea, contra ese, ese pago bastante curiosa, además que en Endgame, sus, sus pasivas y su, sí, sus dos pasivas, son, son bastante útiles, eh, ya que, en fin, tendremos bastante, bastante vida, y se aprovechará la primera pasiva, vale, Mazo Helado lo he puesto aquí, por hacer la gracia, pero esto no se lo pilla a nadie, tampoco, eh, quizás, el nuevo Olaf, que, lo pillaron dos iluminados, justo cuando salió el rework, pero poco, poco más se ha visto de él, no sé, un ítem, te añade vida, el, la, la pasiva está ahí, pero realmente, ¿quién quiere gastarse, tres mil trescientos de pasta, en este ítem, que te añade ahí, es un quiero y no puedo, este ítem, vale, que, no veo un campeón, que realmente le vaya a hacer mucha falta a esto, ahí está el problema, y luego, este, este trío de al final, serían para The Carries, o, como ya he dicho, para G, eh, Trindamere, o, Gunplank, en fin, gente de críticos, gente de mucho daño, Bailarín, Static, y Filo Infinito, jugar con una The Carries, básicamente, se podría ver también, incluso con Sanguinaria, eh, sí, perfectamente posible, entonces, cuestión, cuestión de eso, muchas veces, por gustos, por situación, ya te he dicho que, en Midian Top, eh, lo que más buscamos, es buildearnos correctamente, en función de lo que tengamos delante, y eso, básicamente, lo vais a tener que, aprender con la experiencia, un poquito, y con, y con, en fin, jugando, viciándoos, porque, al final, cada uno tiene sus propias estrategias, y cada uno aprende a su manera, cómo lidiar contra cada situación, y poco más te puedo, te puedo aconsejar en ese aspecto, ¿vale? No te puedo decir, qué tienes que hacer con cada campeón, contra cada campeón en cada línea, ¿vale? Eso sería un poquito, eh, irrealizable, así que espero que, al menos, os haya enseñado un par de cosillas, en este vídeo, eh, me he notado un poquito dentro, así, un poquito dentro, en general, quizás son cosas que, son demasiado, lógicas, o demasiado, eh, inmediatas para mí, o para la gente, en general, la verdad es que me acababa de levantar, no es buena idea, hacer un vídeo justo cuando te levantas, pero, en fin, damos por, terminada, esta pequeña, claro, es que trilogía, es de tres, sería de tres vídeos, pero, no sabría decirte, cómo se, diría una, de cuatro, buscaré la palabra por Google, qué cojones, y la pondré en, en un título, así que, en fin, se acabó analizando roles, eh, veremos a ver qué hacemos después, pero bueno, seguiremos con las gameplays, probablemente, si tenemos tiempo, aunque el Hearthstone, ya te digo, me estoy metiendo una medicina curiosa, quizás, el Hearthstone me va a impedir subir a diamante, es posible, pero, hey, juego a lo que, a lo que me paso bien, a lo que me gusta, y si ahora mismo, lo que más me gusta del Hearthstone, lamentablemente, voy a jugar más a eso, es, es así, es simple, ¿no? Poco más que añadir, he estado un poquito jodido también, de la garganta, lo noto, me noto ahí, yo ya, bastante jodidillo, eh, un placer, como siempre, espero que os haya gustado, y nos veremos pronto, si, si podemos, básicamente, chao.